Buenas bueno ya se que vibra un poco porque no llevo palo entonces la camara vibra mas es un inconveniente pero claro el palo para asi rapidillo no va bien no te deja bracear como no llevo mochila para colocarlo en nada no va bien asi que me tiro la camara sola bueno estoy probando ahora lo digo si pillo un punto de luz mira aquí pillo un punto de luz medio bueno medio bueno se me ha olvidado el frontal no lo hagáis nunca pero se me ha olvidado el frontal es algo tan ligero tan ligero que bueno bueno pues en este caso nada unas unas zapatillas misuno vale modelo misuno wave orion vale mi mujer ya tenía unas vale y nada bueno es sencilla vale es una zapatilla que no tiene demasiada complicación precio que se puede encontrar entre 50 a 100 euros ya es cuestión de lo que se espabile cada uno entre 50 a 100 euros lo mas caro que he visto 100 lo mas barato 50 vale yo las he cogido 50 vale pues nada pesan 270 gramos entre a 42 y medio pone 43 pero mas o menos corresponde a un 42 y medio porque estas pesan en un equivalente a un 10 us sé que es como un 44 pero pone 43 pero es como un 44 o un 43 y medio pone que era 290 gramos una vez pesado 189 otra 2191 2192 vale así que bueno es una zapatilla bastante ligera contando que en talla 44 más o menos pesa eso 1 290 y largo 290 2195 198 gramos vale así que nada vamos a darle por si no luego me va a salir del tiempo mal va a ser si este hombre no corre bueno van bastante bien se nota la amortiguación si se nota bastante buena vale aquí el wave bueno tiene como una una lámina de plástico con un ondulada vale plástico flexible que lo lleva entre medias del talón es el wave ya lo conocéis la gente de mizuno ya lo sabe que usa mizuno y nada va bastante bien se nota como un muellecico vamos a decir es decir el tacto es firme tú te las pones y dices son duras vale te las pones y son duretas vale sobre todo más de metas que de talón se notan más duras cuando te las colocas como más duras pero luego cuando tú ya corres notas que oye que impulsa sabes está bastante razonable no es un tacto blando es un tacto durete pero con amortiguación vale bueno venga vamos a darle caña que si no sale el entreno que no tienes caso o algo así venga gracias 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 me voy rápido que tengo directo hasta luego gracias 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 gracias